Bienvenidos a mi primera subasta, soy Spring Hoy voy a estar subastando cosas que traje desde la dimensión del Twilight Forest Gracias al mago Juan por ayudarme a realizar este viaje Y nada, voy a arrancar con el primer objeto de esta subasta El objeto del día de hoy es nada más, nada menos que el Tree Bow Mejor conocido como Tree Line, pero en arco Este arco es maravilloso, como ya se lo mostré anteriormente Dispara una flecha, con una flecha dispara tres O sea, está buenísimo Si le agregan infinidad y durabilidad, puede llegar a durar mucho Y además le pueden agregar poder, flame, lo que quieran Más que nada para el mago que tiene todo su libro en su residencia Voy a arrancar con un mínimo de 15 monedas de oro ¡Que empiece la subasta! ¡Yo bajaría el mínimo! ¡Ostia! ¿Cómo? Que ofrezco las 15 15 15 a las 10 Porque siento que Tannisen va a comprar todo 15 a las 8 15 a las 7 15 a las 6 15 a las 4 15 a las 3 Creo que solamente a 5 15 a las 2 15 a las 1 ¡Vendido al señor Tannisen! Felicitaciones, ahí está su nuevo arco ¡Bravo! 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 Vamos a recuperar todo el dinero Tiene más daño en área y tiene más alcance El pico también tiene más alcance Lo pueden minar las cosas de más lejos Pueden utilizarlo justamente para sorprender a la gente Cuando tenés esto en la mano parece que tenés la pija más grande del mundo Pero bueno, nada Vamos a arrancar con la espada Con un mínimo de 7 monedas de oro Para tú Empieza la subasta 7 monedas de oro Mínimo Tranquilos, tranquilos Esperen Subasta primero el pico 7 monedas de oro y 5 de plata 7 monedas de oro ¿El pico o la espada? La espada Escuchadme, escuchadme No vamos a utilizar la divisa de plata Porque si no vais a estar aquí 7 y 1 de plata 7 y 2 de plata Vale, 8 de oro 8 de oro para Noni 8 de oro para Noni 8 de oro para Noni Por ahora por la espada de piedra 8 de oro para Noni 9 de oro 9 de oro para Cajal 9 de oro para Cajal Ahora mismo va principal Cajal con 9 de oro Noni va a responder Noni va a responder Cajal sigue con 9 de oro 9 de oro a la 10 de oro para Tanisen 10 de oro para Tanisen Cajal va a responder No sabemos, no sabemos 10 de oro para Cajal 11 de oro 11 de oro para Cajal Se lo lleva de primero No tengo tantas Pero lo voy a decir 11 de oro 11 de oro para Cajal 11 de oro para Cajal Alguien responde a esto Suba 12 12 de oro para Tanisen Se está llevando la principal apuesta En este momento No lo puedo creer Tanisen Tanisen tiene 12 de oro 12 de oro a las 9 12 de oro a las 8 15 de oro 15 de oro para Cajal 15 de oro a las 9 15 de oro a las 8 15 de oro a las 7 15 de oro a las 6 Es la única espada que voy a vender 15 de oro a las 5 15 de oro a las 4 15 de oro a las 3 15 de oro a las 5 16 de oro a las 9 15 de oro a las 6 16 de oro a las 9 16 de oro para Tanisen 16 de oro a las 9 16 de oro a las 8 Las 7 Las 6 ¡Mira, Noni! Esto va a quedar guapísimo puesto en la tienda, ¿eh? ¡Va a quedar super bien! ¡Ah, no me peguen, por favor! ¿Se puede poner en un marco? Sí, se puede poner en cualquier lado. Pero igual no cabe, ¿no? ¿Pero se hace chiquita? Es un ítem. No, no creo que se haga chiquita. O sea, fíjate que acá lo puse y es gigante. Sí, sí, sí. Bueno, 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 chavales. ¿Cuándo vamos por ahora? Vendimos lo que vendría a ser el 31. Vendimos el Tribow a 15 y vendimos la Giants World a 16. Ok, excelente. Voy a anotar los precios por acá. Ahí seguimos con la siguiente apuesta. Ok, la siguiente apuesta. La siguiente subasta, mejor dicho. La siguiente subasta va a ser nada más ni nada menos que este gran pico gigante. Y su mínimo inicial va a ser de 6 de oro. 6 de oro para este gran pico gigante. ¿Alguien quiere arrancar con esta subasta? 6 de oro, 6 de oro de mínimo, 6 de oro. Nadie abre la foto. 10 de oro para Betra, pico gigante. 10 de oro, 10 de oro, 10 de oro. 10 de oro por el pico gigante. 11 de oro. Y tiene más alcance de 11 de oro para Cajal por este gran pico. Este gran pico, 11 de oro. Lo lleva Cajal a las 9, lo lleva Cajal a las 8, a las 7, a las 6, a las 5. 8 de oro, 8 de oro, 8 de oro. ¿Alguien ofrece 8 de oro? ¿Alguien ofrece más de 8 de oro? ¡9 de oro! ¡9 de oro para Noni! ¿Alguien ofrece 10? ¿Alguien ofrece 10? ¿9 de oro para Noni? ¿Cómo? ¿Cómo se había dicho 11? ¡Ah, no, no! ¡8 de oro! Se había dicho... No, ha dicho 11. Ok, 11 de oro para Cajal. ¿Alguien ofrece 12? ¿Alguien ofrece 12? 11 de oro para Cajal. 11 de oro para Cajal a las 1. 11 de oro de Cajal para las 2. 11 de oro para Cajal a las... ¡12 de oro! 12 de oro se lo tomó primero a Vetra, que fue el primero que lo dijo. ¿Cómo? Primero que lo dijo. 12 de oro para Vetra. ¿Alguien ofrece 13? ¿Alguien ofrece 13? 12 de oro para Vetra a la 1. 12 de oro a la 1. ¡Oh, Frenco, 14! ¡14 de oro para el señor Cajal! ¡Sube 2 de oro en esta gran subasta! ¿Qué pasa? 14 de oro a la 1. 14 de oro a las 2. Este pico que tiene más alcance rompe por 6 y puede romper... Puede romper bloques gigantes. Puede romper bloques gigantes. A la 1. A las 2. 15 de oro para Tanisen. 15 de oro para Tanisen. 15 de oro para Tanisen. 16 de oro. 16 de oro. ¿Alguien ofrece 17? ¿Alguien ofrece 17? Escucho 17 por allá. Escucho 17 por acá. Escucho 17 por acá. Por allá. Por allá. Venga, Tani. Venga, venga, venga. 16 de oro a la 1. 16 de oro a las 2. 17 de oro para Vetra. Por este gran pico. 17 de oro se lleva ahora por ahora Vetra este gran pico. Gran pico a las 3. Gran pico a las 2. 18 de oro para Cajal este gran pico. ¡No jodas! 18 de oro. 18 de oro a la 1. Se está subiendo el precio para joder. 18 de oro a las 2. Lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Está compinchadísimo, hijo de puta. 18 de oro a las... Sí, sí, sí. ¿19 de oro? Sí, yo vi una peli. ¿19 de oro? Escuché 19 de oro. Espera, espera. Escuché 19 de oro. ¿Espring, quién nos asegura que Vetra no está compinchado contigo subiendo el precio? Porque no hablamos de la subasta y se ocurrió al toque. ¿Porque seguro que tú ya tienes un pico y una espada gigante en tu casa? No, 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 le di el peto nomás. Ok, ok, ok. 19 de oro para Vetra, 19 de oro para Vetra. Escucho 20 por ahí, escucho 20. ¡Me lo llevo! Escucho 20 por ahí. ¡20 para Cajal! Y creo que esta va a ser la última... Cajal, ¿de dónde tienes tanto dinero? Cajal, no va a dar una paniza luego. 20 de oro, 20 de oro. Es escasa, eh, Cajal. Alguien tiene más de 20 de oro. 20 de oro a la una, 20 de oro a las dos y 20 de oro a las... ¡Tres vendidos para Cajal este gran pico! ¡Vamos! ¡Felicidades! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Felicidades! ¡Vale, ya noto! 20 de oro para Cajal, pico. 20 de oro para Cajal. ¡Vamos! ¡Excelente, excelente, excelente! Cajal si tienes el dinero, ¿no? ¿Eh? Ah, ¿con dinero de verdad? Sí, pa. No era lingote de oro. Sí, sí que tengo, sí que tengo, sí que tengo. Ok, la siguiente. La siguiente yo creo que es una de las mejores cosas que voy a proceder a vender. Es una de las cosas que uso en mi día a día, que es el gran peto de Phantom. Yo ahora mismo lo tengo puesto, siempre lo llevo puesto, porque la verdad que es una ventaja absoluta la que podemos llegar a tener con este gran peto. Tiene irrompibilidad, se le puede agregar reparación, así que no se preocupen con eso, porque lo pueden reparar y pueden estar tranqui. Este peto, la verdad que su valor mínimo va a ser de 20 monedas de oro, porque no pienso dar menos. ¡Vas loco! Estoy loco, pero es lo que vale. Así que 20 de oro mínimo. 20 de oro para Juan. Arrancamos esta gran subasta con Juan ofreciendo 20 de oro para... ¿Eh? 21. 21 de oro para Tannisen. Tiene ahora, por ahora, el primer lugar Tannisen con 21 de oro. Escucho 25 de oro por mi izquierda. Juan, el mago. 28 por acá, mi derecha. Señor Tannisen se lleva... 30. 30 de oro por el señor Juan. Juan, ahora mismo, 32 el señor Tannisen toma la delantera ahora de la nada. Está opacando al señor hechicero Juan, que se ve que con sus turismos a su lugar no le alcanza la plata para poder pasar al señor Tannisen. Chupame bien la verga, pendejo. Voy con... ¿No te llegas para subir a 33 Juan? Voy con 32 de oro para Tannisen a las 9, a las 8, 7, 6, 6, 5... ¿En cuánto estaba? 32 de oro, Tannisen va a 32 de oro a las 3, 32 de oro a las 2, 32 de oro a alguien ofrece más, alguien ofrece más, 32 de oro, 32 de oro a la 1 y nadie ofrece más. Se lo lleva el señor Tannisen, 32 de oro, este gran peto de Phantom Chessplay. Felicidades, señor Tannisen. La verdad que es muy útil, es lo más útil que vamos a estar vendiendo el día de hoy.